Bueno, señores, tremendo problema el que buscan algunos individuos en República Dominicana. Sí, el actor Andrés Castillo está preso y está preso, acusado de seducir a una menor de 14 años. Y esto ha llamado poderosamente la atención porque el caso se hizo importante. Porque el programa El Informe de Alicia Ortega lo trató y publicó una llamada que le hizo o un mensaje que le dejó este señor a esa jovencita para que fuera a reunirse con él. Dice que para un famoso cantín, pero ella sola y de noche. Y esto, pues, despertó el interés de la madre, de la menor, quien comenzó a quejarse, pero no le hacían caso. Y eso, como el programa viralizó esto, pues, ahí mismo comenzaron las autoridades a trabajar. Y el actor llamado Andrés Castillo, que ha participado en algunas películas dominicanas y que estaba participando en algunas que están en edición, que ahora sus productores están corrigiendo y sacando esa parte de Andrés Castillo. Porque, imagínese usted, que salga este hombre en una película, van a acabar con esas películas. Entonces, ha hecho que se pongan a reformular esta película. El actor fue detenido el jueves, mientras se encontraba en la Fiscalía de Violencia de Género del Instituto Nacional, ubicada en la avenida Rómulo Betancur. Luego que acudió allí para investigar en qué era que estaba su proceso. Y hoy, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el martes 23 de agosto, a las 9 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción al actor Andrés Castillo, acusado de acoso y coerción a una adolescente de 14 años. La jueza, Ana Lee, dispuso el aplazamiento a petición del Ministerio Público, que solicitó entrevistar a la víctima en cámara GESER, es decir, de manera privada. El abogado del imputado, Manuel Moquete, dijo que no se opone al aplazamiento. El actor fue detenido el pasado jueves, como le dije, cuando visitó esta unidad de la violencia de género. Contra el actor hay una denuncia desde mayo de este año y está detenido allá en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esperemos a ver en qué para el caso de Andrés Castillo, que salió a la luz pública, como le dije, porque la periodista Alicia Ortega lo dio a conocer en su programa El Informe, cuando publicó grabaciones de una llamada que éste le hizo a una menor de 14 años para que fuera a visitarlo en horas de la noche y que fuera sola. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas, cuántas barbaridades! Esperemos a ver qué pasa con este caso del actor Andrés Castillo. Ya regresamos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!